Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Massi, bienvenidos a Mancara, este es Mancara en el video de Skywars Y nos encontramos aquí en los cibres de Cubicara Games para echar una partilla en el mapa de las flores Y hoy tengo un objetivo en especial Y es que quiero conseguir una manzana de notch Que la podemos obtener pillando todos los bloques de oro que tenemos justo en la flor gigante que hay en el medio Un saludo a todos los platanitos Y vamos a ver que tal nos sale esta partilla A ver si puedo ir al medio rápidamente Porque ya sabéis que el medio está conectado con esta pequeña isla que tenemos aquí al lado Entonces simplemente tengo que hacer este puente de aquí para allá Y listo, calisto Pero ¿qué ocurre? Que tenemos a un señor aquí y otro señor o señora ahí al lado Así que tenemos muchísimo cuidado si queremos lo que es pasar un poquito por aquí Venga, ahí está, perfecto Voy a equiparme ahora rápidamente Y bueno, estamos aquí en un video de Skywars La semana pasada pues subí un video en el que me encontré con una señora que usó hacks Y que luego cuando yo le dije por el chat que la iba a reportar se quitó los hacks Y me hizo gracia porque hubo un comentario de Masi Es que si ya se quitó los hacks ya no lo pueden manear porque ya no los tiene Pero a ver, que ya no los tenga no significa que no los usara o que no tenga el programa instalado O sea, no sé, algo muy raro Igual que el tema del bug de Cubecraft Mira, mira Vale, perfecto Llego ahí en la pole Me la he jugado ahí He llegado, vamos Vamos, por los pelos de un calvo, ¿sabes? Venga, ahí está Llegamos al medio No voy muy OP Pero a ese señor de ahí hay que matarlo ya Porque si no se va a chetar y va a ser un pequeño gran problema Vale, ahí está Señor Habla usted, Gofle Háblalo Vale, vale, ahí está Ahí está, perfecto Perfecto, perfecto Este señor va a pillar, eh El pollete, el pollete, el pollete Hasta luego, amigo Vale, vale A este hombre ahora hay que matarlo por aquí Vale, voy a equiparme esto rápido Y ahora manzanita de oro Vale, a este hombre hay que matarlo también, eh Venga Hombre, ¿qué tal, amigo? Venga, adiós Hasta luego, venga Adiós, adiós, adiós Venga, ahí está, muy bien Muy bien Lo matamos, lo matamos Ahí está, perfectísimo Vale Ahora, la espada cheta está para más Y me falta solo pillar un casco Y me meto ya para el medio También tengo que pillar una manzana normal O un platanote normal Que es exactamente lo mismo Vamos a ir por acá Y ya me subo Porque, a ver Ya de una hora voy perfecto De arma también Me falta solo un arco de poder Y ya está Entonces, a ver Vamos a buscar rápidamente ¿Qué hay por acá? A ver, vamos a dejar esto por aquí La cacota no me interesa La pechera y eso La voy a dejar aquí en el inventario Porque no quiero que me dé la equipe Entonces me la guardo por acá, vale El arco por si las mosquies Tengo cinco manzanas de oro A ver, esto fuera Y esto también fuera Vale, vamos a intentar buscar ahora la manzana Y si no, pues me meto arriba Pillo los bloques de oro Y ya más adelante Si encuentro a alguien que tenga una manzana Pues mejor Vale, es que aquí hay tres flechas Las flechas estas también son muy importantes Vale, es que aquí hay petos de diamante, tío Me llevo los petos de diamante Ahí hay pantalones Mira, voy a hacer esto Vale, así Hago esto así Y ya está Ya está, vale Ya ahí no hay rastro de nada Vale, vamos a subir Quedamos nueve personas solos, eh O sea, aquí he hecho un poco de destrozo Al principio de la partida Ha estado muy guay, en verdad El pp ahí Pero ahora quiero mi manzana de notch ¿Por qué? Porque eso mola un huevo Y imagínate que me viene un tingo algo Todo motivado Y entonces llego yo Y les mata a todos Venga, ahí Vale, está perfecto A ver, manzana normal, por favor Vale, bolitas de nieve, no Manzanitas de oro Uy, casi A ver, por acá ¿Qué hay? Vale, más bolitas de nieve Cominita Vale, solo voy a dedicarme a Pillar lo que serían Pues las pecheras Los pantalones Y flechas A ver, por favor Una manzanita normal Solo pido eso Por favor Vale, más flechita O un arco de poder También que me falta, eh Me falta un arco de poder Arco de poder Vale, manzanita normal Ahí está, muy bien Vale, guay Guay, guay Lo único que me falta es un arco cheto Pero si pido el lápiz lazulina En algún cofre seguramente Lo haya dejado Pues me puedo encantar el arco Con poder o con lo que salga Así que bueno, no sé Si hacerlo o no Porque estoy grabando esto en directo Y no quiero que el vídeo se haga muy aburrido Quiero que haya Un poco de salseo rico del bueno Y voy a llevarme al menos Pues todos los bloques Para que si viene alguien No se pueda hacer manzana de noche Vale, ahí está Con esto suficiente Queda una Venga, vamos a pillar este ya Que nos queda A ver, mesa de crafteo Voy a hacérmela aquí rápidamente Si nos importa Esto por aquí Vale, muy bien Y ta-ta-ta-chan Ta-ta-ta-chan Ta-chan Oh, yeah Manzana de noche Para Masi Oh, yeah Vale, perfecto Voy super Full diamantes Pacheta Lo tengo todo papi Vale, y a la derecha Acabo de ver un señor Con cositas de diamante Este puente tan random Vale, uno me dispara Desde cuenca Y hay lava Vale Hay que matar a aquel hombre Que estaba ahí Así que vamos a ir a por él Y creo que se va muy chetado Entonces la pelea Va a estar muy justa Y si veo que voy a morir Pues ya sabéis lo que tengo ¿No? La manzana de noche LOL, tengo una mosca en la pantalla Vale, ya está, ya está Ya no hay mosca Ya no hay mosca que valga Amiga, amiga Hola ¿Quiere usted tener un poco de peón conmigo? Wow, 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 wow Vale, ahí está, perfecto Eh, la casita, pambisito Venga, muérase Ale, señor con la Venga, hasta luego Lole El señor iba con un poco de la Y encima la mosca me está troleando, tío Que la tengo aquí En toda la pantalla O sea, o sea Mosca, fuera Vale, hay un señor en el medio Lo acabo de ver Te acabo de ver el nombre O sea, vamos A mí no me la lías Te acabo de ver aquí De hecho Creo que estaba por aquí dentro Míralo Eh, qué pasa Qué pasa, my friend Wow Y voló por la pola Eh, me quiere poner lava No, ha fallado Ahí no tenías que poner la lava, my friend Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahí está, ahí está Muérase, muérase Perfectísimo Hasta luego, amigo Vale, muy bien Otro señor más que ha muerto No sé Si tenía pocos corazones Porque no me he dado cuenta Ya que tengo el micro justo delante De lo que sería La barra de comida Y la barra de vida Pero me he dado cuenta De que estaba peleando Cuatro corazones o así Madre mía, así Eres un tioto crazy Mira, mira que el hombre Mira que el hombre Eh, bupa Todo bien Adiós, amigo Ahí está La mosca Está disfrutando de la partida Pegada en mi pantalla Mosca, te vas a enterar Cuando acabe esta partida Que te voy a reventar Toda la cabeza A ver Hablando de esto Yo soy partidario De que la gente No maltrate A los bichos o animales Pero una cosa Es que esté una mosca aquí Tranquila Y no molesta a nadie Y luego hay otra mosca De estas De que se te pegan Te están molestando el día Que sabemos Se merece morir Entre terribil y el sufrimiento Por pesar Mira Oh, oh, oh Oh, oh A ver Oh, my friend Oh, my friend A ese hay que matarlo Eh, que aquí abajo hay otro Wow, 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 wow Ta, 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 ta Lol, 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 lol Este hombre lleva un lag increíble Y solo queda aquel de allá Vale, vale Solo queda ese chico Esta partida va a ser mía Nanananananananana Hola, my friend Solo queda usted Y quedo yo Tengo más sana de noche Eh, hola, eh Juan de, Juan de Killer Eh, no es por nada, eh Pero estoy aquí delante tuyo Vale, hola, Juan A ver, que tal Voy a intentar Voy a intentar matarle con la mano Con manzana de noche Esto puede ser muy épico Pues nada Yo me tiro ya la manzana de noche Y ahí hay que voy a por él, eh Voy a por él No me ha quedado otra Vale, amigo Vente pa'ca Eh, ue, ue, ue Mira, 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 mira Vente pa' aquí Vente pa' aquí Mira, mira Con la, no, no Esto no lo quiero Con la mano Con la mano Lo voy a matar Vamos, ahí está Con la mano Con la mano Con la mano Con la mano Ahí está, ahí está, ahí está Le sigo pegando Vamos, Masi Vamos, Masi Que tú puedes matarle a ese hombre Con la mano Vamos Tu, 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 tu Lolo, se teleporta a ese hombre Vamos Ahí está La kill, la kill, la kill, la kill La kill ¿Cuántos golpes le doy a ese hombre Con la mano? Se va a morir Se va a acabar muriendo Se va a acabar muriendo Ahora sí El señor huye ¿Por qué? Porque quiere no morir Pero hasta luego, amigo Ganamos la partida ¿Eh? ¿Eh? Ahí está Ganamos la primera partida Matando con la mano Con la super manzana de noche Oh yeah Vamos Pues nada Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa del desierto Estamos en desert Y como siempre Kid full hierro Para comenzar esta partida Y bueno Al final está un poco troll Por eso de llevar la manzana de noche El del lado no está La manzana de noche Y pegar con la mano Al final el señor Cuando iba a morir Se ha salido De la isla Y lo he acabado tirando Pero bueno Brumas aparte Vamos a ver que tal Se va a estar en una partida También como no Un saludo a todos los platinitos Que me acompañan aquí Y voy a aprovechar Que el señor de al lado Pues ha salido Para pillar todas sus cosillas Así rápidamente También aquí entro Tengo más bloques Y más cosillas Pero primero quiero pillar Un hacha Para quitar esos bloques De manera más rápida Así que pensamos por acá Me subo a esta isla A ver un hacha por favor Vale no pasa nada Unas pecheritas de diamante Ya voy super OP Si no me equivoco En esta isla Habría que estar el otro cofre Ahí está Vale perfecto Ahora si Ya tengo el super hacha Ojo porque voy Bastante OP O sea acabo de empezar la partida Tengo pechera Tengo no se cuantos cascos O sea aquí para Vamos para contratar A gente a minear Aquí tengo los bloques Vale perfecto Ordenarme rápidamente el inventario Esto por aquí Esto por aquí Así y así Guay del paraguay Y me queda el cofre de mi isla Que voy a mirar ahora A ver que tiene Unas para diamante Unas botitas Estaría muy bien Y creo que tiene que estar Aquí detrás Si no me equivoco A ver Ahí está muy bien Ya más si se sabe Donde están los cofres y todo Vale las flechillas Esto me lo llevo también Otra pechera de diamante Vale a ver En esta partida Solo hemos entrado 10 personas Con lo cual Hay dos que se han muerto ya Y vamos a aprovechar Yendo ya a la isla de aquí al lado Porque quiero repartir Un poquito de amor Vale con cuidado así No tengo arco Y no sé que hacer Vale aquí está Aquí había un señor Ah vale Ha avanzado Oh Para diamante Vale perfecto Vale perfecto Ahí se están peleando Se pelean Se pelean Se desean Vale venga Adiós amigo Adiós amigo Vale vale Se revienta Se revienta Se revienta Se revienta Ese hombre también Vale ahí está Me cae otro Me cae otro encima Pero este también va a morir ¿Por qué? Porque soy más así Y aquí todo el mundo Muere a manos del super platanote Madre mía Triple kill Cuadra kill No sé cuánta gente ha matado Pero me he vuelto aquí todo loco chaval Vale a ver Esto por acá Me faltan solo unas botitas de diamante Que están aquí Por supuesto Vale botillas de diamante Otra vez voy full diamante Con la mejor espada Y me falta el arco también Arco vale Aquí hay arco normal Arco normal Arco normal Por favor Por favor Por favor Eh me han dado Me han dado un logro Pues mira que bien Ay my friend Ay que se cae Ay que se cae Hasta luego amigo Uuu Y solo queda este señor Que queda aquí delante Y otros dos O sea Y otro más Amigo 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 Uuu Adiós my friend Y solo queda uno Que viene por acá Todo motivado Señor Prown Hasta luego compañero Y ganamos la partida Así que bueno platanito Dos minutos y medio de partida Espero que te hagan muchísimo Este video de SkyWars Apoyale para más Y nos vemos en el siguiente video Más todos de esta partida Adiós